La línea de business de la Thermal Generation, de Enel, hemos decidido adoptar este tool de inteligencia artificial llamado Crystal, de la agenda eGenius, una agenda italiana, que volvíamos usar para acceder a las informaciones, desde el punto de vista de los managers como desde el punto de vista de los operadores de plantas, a la información real-time como calculada. Quiero decir, tenemos en mano un proyecto para cubrir más o menos 400 usuarios, 50 plantas, un escopo de más o menos 500 indicadores, también real-time, en cinco lenguas diferentes y en nueve países diferentes. Dicemos que el primer beneficio es la democratización de la información. Estamos poniendo disponible a todos los operadores de plantas, también al management, de la información que ya existe en los sistemas, así real-time como calculada. Esto quiere decir que las personas que toman las decisiones día a día, para hacer operar los plantas de forma más eficiente y más segura, y reduciendo el riesgo también hacia el ambiente, podrán tomar decisiones también de forma más fácil con esta información.